Hola amigos de YouTube, estamos haciendo un nuevo video de Roblox en el canal Y pues bueno amigos, hoy les voy a enseñar un Juan vs Juan que hice con el YouTuber Sonoloto Roblox Que bueno, su canal estará arriba a la derecha, estará apareciendo para que si quieren lo visiten Y bueno, les voy a enseñar el Juan vs Juan, así que bueno, empecemos con este video Pero antes de seguir con el video, les voy a recomendar un canal de YouTube llamado Roblox Slash En este canal podrás ver como conseguir robots gratis sin encuestas, todos los promocores de Roblox gratis Y pues también podrás conseguir robots gratis, acá hay todos los videos de como conseguir robots Y como conseguir también robots más baratos Así que bueno, vea un video de estos, dale tu like, velos porque la verdad están bastante informativos Y bueno, les dejo el link en el comentario fijado y en la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ser miembros del canal y obtener beneficios como añadirme amigo en Roblox o hacer un Juan vs Juan conmigo. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Y bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.